Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluye Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Y me quedo Eres tú Nú C Y me quedo Gracias por ver el video.